Le damos paso a nuestro amigo y arquitecto Alberto Dianchi que nos sigue comentando sobre piletas Smart. Albert, qué lindo lugar, ¿dónde estamos? Ay, ¿viste? Estamos acá en la zona de Copina. Un lugar, miren lo que es esto, todo piscinas, mirá que es atrás. Estoy prácticamente en el lugar indicado para decirle a la gente que estamos haciendo piletas Smart con un plan que se llama, ¿cómo? ¿Cómo? Pensá en frío. Quiere decir que empezás a pagar cuotas a partir de hoy hasta diciembre, exactamente. Tu piscina la podés tener de 2x2, 3x3, 4x4, las hacemos en hormigón armado. Son divinas, Mili, te juro. No tanto como esto, porque esto es una belleza natural, pero nosotros las hacemos casi parecidas. Las hacemos en 5 días y con este plan Pensá en Frío arranca usted pagando una cuota muy baja y tiene su piscina para diciembre y enero. Se tiene que suscribir, se tiene que anotar, porque este plan termina dentro de 2 meses. Es un plan que se llama Pensá en Frío. Nos vemos en la próxima.